Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Exhiben a Victoria Rufo por no acatar el plan de austeridad de AMLO. Desde que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, estaba en campaña, se rigió bajo la austeridad, pues en todos sus discursos afirmaba que no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre y eso lo llevó a mantener ese perfil hasta la actualidad. A pesar de que todos los morenistas deberían regirse bajo este estandarte, parece que Victoria Rufo, esposa del gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, no lo tiene muy claro, pues según el diario Reforma, se le ha visto bajo un fuerte operativo de seguridad. Hasta este momento ni Victoria Rufo ni Omar Fallad han comentado al respecto, para confirmar o desmentir dicha información, pero se espera que lo hagan en los próximos días. Por su parte, seguidores de la talentosa actriz emitieron su postura ante esto y dicen que no lo creen cierto, pues Victoria siempre se ha caracterizado por ser una mujer sencilla y sin pretensiones. Victoria Rufo ha sido una de las actrices más queridas por el público mexicano, pues a lo largo de su carrera se ganó el corazón de todos aquellos televidentes que fueron testigos de su talento en una producción. Suscríbete para más vídeos.